Pero hoy, por eso, les vamos a contar quién es, por ejemplo, Carlos Tapia. Aquí es donde les pido paciencia, porque, miren, ahí está la foto. Pasearemos por eso, porque no es el momento, pero no importa. El número uno es Abimael Guzmán. El número dos es Alberto Morote. El número tres es Carlos Tapia. Y el número cuatro es Carlos Iván de Edegori. Así que ahí están, junto con Abimael, tres de los comisionados de la verdad, nada menos. De miembros de la Comisión de la Verdad. Y entre ellos, su real presidente, Carlos Tapia. Como demostraré por varias cosas a continuación. Porque fue el que manejó su antojo junto con Sofía Májer, la Comisión de la Verdad, y al pelele de Salomón Lerner, que por supuesto sigue defendiendo las tonterías que hicieron. Él fue dado de baja, Carlos Tapia me refiero, de la Escuela de Cadetes de la Marina de Guerra. De ahí su odio visceral hacia lo que es la Fuerza Armada. El mismo Tapia nos cuenta su historia. Esta entrevista se la hizo nada menos que el suplemento de la República, que se llamaba Viernes, Sábado y Domingo, BSD, en junio de 1989. Él cuenta, el propio Tapia, son sus palabras. En la Marina conocí a un capitán de navío retirado, que fue el primer rector de la Universidad de Huamanga, y decidí irme para allá. Estudié Ingeniería Rural. ¿Ejerció la política ahí? Claro. En 1961, ojo con las fechas, participé en la constitución del Frente Estudiantil Revolucionario, el FER. Ese es uno de los grupos universitarios más radicales, ¿no? Le pregunta el entrevistador. Y contesta, así es. Después ingresé al Partido Comunista de Ayacucho. Ahí fue donde conocí a Abimael Guzmán. Tenía 28 años. Era un profesor joven. ¿Usted era más radical que Abimael? Más radical, sí, en el sentido de darle un curso práctico a la lucha. Por eso, en 1965, me incorporé al movimiento de izquierda revolucionario, MIR. El 27 de junio, en la quebrada Yahuarina, el MIR emboscó a una patrulla de la Guardia de Asalto, efectivos antimotines de la Guardia Civil, que iban a investigar unas denuncias de los lugareños, ocasionándole nueve bajas. O sea, les ocasionamos nueve bajas. Y apropiándonos de su armamento. Esta fue, miren lo que dice el señor Tapia, la acción más exitosa de las guerrillas del MIR. Él dice en su libro, escrito en el año 97, lo siguiente, para la mayoría del país, excepto para las zonas donde actuaron las guerrillas y donde la represión indiscriminada del Estado causó la muerte de campesinos, la vida transcurrió normalmente. Fue en los sectores de izquierda donde la gesta emprendida por los guerrilleros del MIR se convirtió en leyenda y en ejemplo a seguir. Oye, y este señor Carlos Tapia, y junto con él, la mayoría de los miembros de esta comisión que pensaban como él, fueron convocados para buscar la verdad, la paz y la reconciliación nacional. Y lo único que hicieron fue emplear la comisión de la verdad para perseguir a los militares peruanos. Y para eso... Y para justificar las ideas que ellos habían propugnado y que produjeron la matanza que se produjo. Y a esa monstruosidad, el ignorante, porque esa es la palabra de Alejandro Toledo, le dice una verdad histórica. Dios mío.